En el tema del cuarto eje vial hemos conversado ya con el ministro del ramo y le hemos dicho con total claridad aquí hace falta fundamentalmente y de manera prioritaria un mantenimiento al segundo tramo desde Villarista hasta La Balsa está completamente abandonado y otro tema fundamental es de que se concluya con este cuarto eje vial en el segundo tramo el ministro se ha comprometido de manera completamente clara de que va a impulsar este cuarto eje vial que no hace falta en la provincia que además no solamente va a servir a los cantones de Chinchipi y Palanda sino que es una vía de carácter regional que va a servir al país y otros países más para enlazarnos con el Atlántico y poder llegar hasta Europa hemos conversado de manera completamente clara y pública así que le hemos dicho señor ministro si usted no interviene esa vía si no le da el mantenimiento necesario llegamos nosotros en mayo y tendremos que hacerlo nosotros como provincia lo haremos nosotros como gobierno provincial y claro el tema vial para nosotros es fundamental si no hablamos de vialidad si no mejoramos la vialidad de la provincia de Zamora, Chinchipi y en el país entonces difícilmente hablaríamos de producción de turismo para hablar de turismo y producción primero tenemos que mejorar la vialidad y por eso es que para Chinchipi y Palanda montaremos esa planta asfáltica que hemos ofrecido en campaña ¿cómo lo haremos? ¿con qué recursos? hemos conversado con el gerente del Banco de Desarrollo del Estado ecuatoriano y vamos a obtener un préstamo para poder montar esa planta asfáltica dentro del cantón Chinchipi para que sirva para Chinchipi y Palanda y lógicamente vamos a repotenciar la maquinaria en toda la provincia de Zamora, Chinchipi para poder abrir esas guardarrayas que tanta falta nos hacen para producción y también para turismo ese es nuestro compromiso y lo haremos con muchísimo gusto para beneficio de los más de 100.000 habitantes que somos ya en nuestra querida provincia de Zamora, Chinchipi